Angélica Rivera dolida con el Güero Castro porque prefirió a Livia Brito. Luego de que constantemente se ha mencionado que Angélica Rivera ya prepara su regreso a las telenovelas, su ex marido José Alberto el Güero Castro ha declarado que él la podría ayudar a su retorno a la televisión. Sin embargo, eso no ha sucedido, pues el productor pronto estrenará un melodrama que protagonizará a Livia Brito y no su ex mujer. Y es que al ser cuestionado sobre si Angélica Rivera está lista para volver a los escenarios, el Güero dio una pista de lo que podría ocurrir y aprovechó para dejar claro que, siempre que esto fuera posible, le brindaría su apoyo de manera incondicional. Pero esa oportunidad no se ha dado, pues el productor le dice sí, pero no cuándo. A poco más de tres años de haber dejado la casa presidencial, a Angélica Rivera ya le urge regresar a la pantalla chica para retomar su carrera, pero hasta el momento a ningún productor le interesa la actriz, pues su imagen es muy polémica y lo que pondría en riesgo la telenovela en la que apareciera. Consciente de esa situación, Angélica Rivera se encuentra esperanzada a que su ex marido la ayude en su regreso triunfal a la pantalla chica, pero el Güero, lejos de apoyarla, solo le ha dado largas a la actriz para no meterse en problemas con la madre de sus hijas. Aunque se esperaba que Angélica Rivera se integrara como invitada especial en la novela Médicos Línea de Vida, al final su participación fue cancelada debido a que Castro prefirió postergar el regreso de su ex esposa tras alegar que tenía mejores planes para ella. El tiempo pasó y Angélica Rivera hasta reveló en un video que pronto estaría en una telenovela, pero para su sorpresa, de nueva cuenta el Güero Castro la hizo a un lado y prefirió a Livia Brito para que protagonizara la producción que ya se comenzó a grabar a partir de esta semana. ¿Cómo estarán las cosas? Que Castro prefirió el perfil de Brito a pesar de que es repudiado luego de que echó pestes contra los mexicanos, en vez de la ex mujer, que a todas luces es más repudiada que el de la cubana, sin que eso exima que las dos gozan de una reputación terrible ante la opinión pública. El recelo de Castro para con la gaviota es tal que ni siquiera le permitió aparecer en un papel secundario y mejor contrató a actrices del perfil como Marjorie de Sousa o Marlene Favela antes que a la madre de sus tres hijas. Ante ese comportamiento, no se duda que Angélica Rivera está más que dolida con el Güero tras insistir en apartarla de sus producciones. Mientras él le sigue dando a tole con el dedo, al referir ella es una excelente actriz y que no dudará en ayudar a su regreso en caso de darse la oportunidad. Aunque el Güero Castro insiste en que su mujer pronto volverá a la televisión, él sigue dándole largas al asunto, cosa que ya desesperó a la gaviota, pues a puras promesas la trae su ex marido, mientras a ella se le queman las habas por volver a pisar los foros de Televisa de manera permanente. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.